Sí, la verdad con la satisfacción y el orgullo de tener nuestra agrupación, nuestra lista encabezada por el doctor Milton Da Silva, que todos conocen, un hombre de servicio, humilde, trabajador, como somos todos nosotros, los que venimos de hijos de inmigrantes, sabemos lo que es empezar en menos 5 y estar vinculados a la sociedad, y la incorporación de otros grupos que antes ya estaban, pero ahora con Nelson Cuadrado y otras más que agrupaciones que ya están anunciando su ayuda, incluso en Río Branco, que vamos para allá ahora, vamos a hacer un esfuerzo, sobre todo con una visión seria de servicio, con gente que es creíble, y es que es muy importante mostrar el rostro humano de la política, más allá del interés del poder que siempre juega, pero acá con gente con Milton Da Silva, como él, encontramos una cantidad de coincidencias y de gente que en la calle nos está parando hoy, y nos dice, qué suerte que van con un candidato con este nivel humano, y eso nos hace enormemente satisfechos, nos pone porque estamos haciendo un esfuerzo, una lista del Senado separada, acompañándolo y la calle Pou, pero también marcando lo que nosotros definimos, la lista y el Senado de gobierno. ¿Será la lista y el Senado de gobierno finalmente? Después de tantos años de estar ahí. Bueno, sí, tenemos un equipo técnico de primer nivel trabajando con nosotros, lo hemos puesto a disposición de la candidatura y de la fórmula, y también un grupo de gente que tiene una larga y además nueva experiencia en todos los temas, gente que ya ha tenido responsabilidades en las intendencias, la vinculación con la oficina de planeamiento, ex ministros, jóvenes que se van incorporando, mucho médico, mucha mujer que tiene inquietudes sociales como el interior de Tacuarembó, con radio comunitaria, que están trabajando con la gente, que no hacen asistencialismo sino el acercamiento humano para que se supere los muchachos y los chiquilines, para que la familia comience también a tener valores que se transmitan, para que esta sociedad comience a rescatar lo que hemos perdido muchas cosas, para que la honestidad no sea una virtud, simplemente una de las características naturales de cualquier gobernante, porque cuando perdemos todo eso, perdemos la fuerza de lo que nosotros queremos ser, un gobierno eficiente, pero sobre todo transparente y además que sea evaluado y medido como corresponde con el equipo de gobierno, eso incluso lo hemos conversado con la calle y con Luis, donde dice si fracasa un gobierno el que fracasa es el presidente, si el gobierno tiene buenos resultados, el equipo de gobierno es el que tiene que ser premiado. ¿La calle Pau será el próximo presidente de los orientales? Nosotros esperamos, estamos trabajando para eso, pero sobre todo para que sea el presidente de la construcción de armonías, donde todas las fuerzas políticas se sientan también interpretadas por un presidente que sin perder la identidad, porque para eso cada partido político tiene su preferencia, sea también el que pueda unificar mayorías y para incorporar incorporar y dirigir a un país que necesita realmente un gobierno de equipo, como dice él. El presidente de la República dirige un equipo y ese equipo puede estar integrado por gente de otro partido, porque donde están los mejores, es mi filosofía, los vamos a buscar. Y lo hemos hecho siendo ministro, nunca le preguntamos el color, simplemente la coincidencia y ahora lo mismo, el presidente lo ha dicho, donde están los mejores tenemos que ir sin perder la identidad y la construcción de una armonía de un país que no se da el lujo y se pueda dar el lujo de estar fracturado entre buenos, malos y etiquetas mentales que ya están superadas por el propio tiempo. Mucha gente dice, gana la calle, el próximo canciller va a ser el... Hoy, senador Abreu, ¿puede ser posible? ¿Se ha hablado? No, no, no. Yo me cuido mucho de esas cosas por dos motivos. Uno, porque primero cazar el lobo y después... Y sobre todo que yo quiero que mi Senado, la lista del Senado esté representada. Si se produce la victoria del Partido Nacional, donde el presidente decida que yo puedo ser útil, donde yo pueda ser útil, porque si me dice que quiere ser que sea el Ministro de Salud Pública, le digo que no. Pero donde pueda ser útil estoy, pero no hay nada ni predeterminado. Acá lo que les pido es la confianza al Senado de Divinidad Nacional para que podamos acompañar con todo este equipo lo que después pueden ser decisiones de futuro del presidente de la República si gana la elección nacional.